Se dieron a conocer las nominaciones para la próxima entrega de los Premios Sur que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Argentina por supuesto para premiar a los últimos 12 meses en materia cinematográfica con 14 nominaciones, por supuesto la más nominada se quedó la muy pero muy buena película Carnawal, entre ellos nominación a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Opera Prima Mejor Actor Protagónico para Martín López Lassi, que es precisamente el protagonista de Carnawal Mejor Actriz y Actor de Reparto para Mónica Lairana, para Alfredo Castro y para Diego Cremonesi El Prófugo de Natalia Meta se quedó con 11 nominaciones, entre ellas a Mejor Película a Mejor Actriz Erika Rivas, a Mejor Actor para Nahuel Pérez Vizcayar y Actor de Reparto para Daniel Hendler Yo Nena Yo Princesa de Federico Palacio se quedó con 10 nominaciones entre ellas la de Mejor Actriz de Reparto para Paola Barrientos además de Revelación Femenina para Isabel G.C. y Revelación Masculina para Valentín Vena y El Apego de Javier Niemann con 9 nominaciones se quedó entre ellas la nominación a Mejor Película, a Mejor Dirección a Mejor Actriz Protagónica para Lola Bertet y Actor Protagónico para Germán de Silva ¿Cuánto vas a quedarme con un marcador rosa como si fuese una muñeca?